Entiendo que todos ustedes tienen diferentes niveles de aproximación a estos temas, algunos no saben nada de lógica, otros saben un poco, otros saben quizás mucho, y también diferentes niveles de preparación en matemáticas, pero voy a tratar de hacer algo a nivel que en el fondo siente las bases, y que al mismo tiempo les provea un poco de intuición, más que ir en una demostración en particular o algo por el estilo, quiero que tengan una visión un poco más general del tema, tengan algo de intuiciones, y además que en el fondo les sirva como para ver si es un tema que les interesa, y también para que vean lo bonito que hay detrás de estas ideas. Eso, les pido por favor que si tienen preguntas las vayan poniendo en el chat, quizás podemos juntarlas todas y al final de la clase o a principios de la clase de mañana podemos responderlas. ¿Ya? Bien, les pido que pongan sus micrófonos en silencio por mi, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar con las nociones fundamentales de la lógica, a ver, tengo un problema parece porque estoy, tengo un problema con el, ahí vieron un cambio de pantalla, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con las nociones fundamentales de la lógica en términos de su sintaxis y de su semántica pero para hacer eso vamos a tratar de motivar la lógica con ciertos ejemplos primero porque si no es un poco varia la definición y no es simple de entender Entonces, mayormente nosotros durante este curso vamos a estar hablando de la lógica de primer orden Esta lógica lo que hace es permitir hablar sobre objetos, individuos y por eso es una lógica de primer orden pero más importantemente que los individuos son las relaciones que existen entre esos individuos entre esos objetos del dominio Y es por eso también que esta lógica de primer orden se conoce como lógica relacional porque es la lógica que habla sobre las relaciones que hay entre diferentes objetos Pero es lógica de primer orden en el sentido de que toda la cuantificación que hay en la lógica que es lo que vamos a ver después digamos cuando uno define un cuantificador en la lógica de primer orden solo puede hacerlo sobre los individuos ya uno puede decir que existe un individuo que satisface cierta propiedad o que todo individuo satisface cierta propiedad por eso es una lógica de primer orden Ahora, la lógica de primer orden por supuesto tiene una importancia matemática enorme desde el comienzo del siglo pasado pasando por resultados bien impresionantes en particular el teorema de Jebel y otras cosas pero rápidamente también tiene una ramificación hacia la ciencia de la computación Aparecen problemas muy interesantes para la lógica desde la computabilidad desde la noción de computabilidad después desde la noción de la complejidad computacional pero también ahí se utiliza la lógica en ciertas aplicaciones de la computación como son las bases de datos, la inteligencia artificial, la verificación formal, etc. Entonces, realmente la lógica está en los cimientos de la ciencia de la computación quizás hoy en día hay más lógicos trabajando en ciencia de la computación que en matemática, definitivamente y de alguna forma se dice que la lógica es uno de los cálculos de la computación realmente es un tema muy importante entonces Entonces en vez de comenzar a ver inmediatamente lo que es la lógica de primer orden con definiciones sintácticas, etc. vamos a comenzar por ver algunos ejemplos en base a una descripción intuitiva que hagamos de lejos Entonces, la descripción intuitiva dice lo siguiente La lógica contiene variables ¿Ya? Y las variables denotan objetos de un cierto dominio de un cierto universo del cual estamos hablando Variables comúnmente las denotamos como x, y, z, etc. Así Algo importante es que nosotros podemos expresar que dos variables denotan el mismo objeto ¿Ya? Cuando uno habla de una variable uno está hablando de un objeto indeterminado pero cuando ya digo que la variable x e y son lo mismo quiere decir que van a ser interpretadas a través del mismo objeto en ese dominio inespecificado del que estoy hablando Además, podemos decir que las variables están en cierta relación Por ejemplo, puedo decir que la variable x tiene la propia p Puedo decir que las variables x e y están en la relación r Puedo decir que las variables x y z están en la relación p Y cuando estoy diciendo eso, no estoy diciendo que las variables estén en esa relación Sino que los objetos que van a interpretar esas variables están en esa relación ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer en la lógica? Podemos expresar combinaciones bulianas arbitrarias En base a la conjunción ¿Ya? La disyunción La negación La implicación, etc. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que el objeto que representa la variable x Tiene la propia p Y además que el objeto que representa la propiedad a la variable y Tiene la propia u ¿Ya? También puedo decir que se cumple lo anterior O que se cumple que el objeto x tiene la propia r ¿Sí? Eso que está acá ¿Ya? También puedo decir que, por ejemplo El x no tiene la propiedad s Me da la impresión de que No están viéndolo cuando yo Cuando yo Un problema con el zoom y el ipad Pero Voy a tratar de solucionarlo Y además Además de eso Podemos decir que Existe un objeto que tiene una cierta propiedad ¿Ya? Existe un x tal que, por ejemplo, tiene la propiedad p O también podemos decir que todo objeto tiene cierta propiedad Por ejemplo, todo objeto x y todo objeto y Están en la relación r A ver, ¿qué pasa? Denme un segundo para tratar de arreglar esto de la conexión ¿Ya? Un segundo Voy a desconectar del audio para cambiar el cable ¿Señiga el caso? ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Bueno! ¿Bueno? Gracias. 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 No voy a poder señalar cosas con el puntero pero sí de otra forma. Gracias. 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 ¿Ahora ven mi pantalla? Sí. Ya. Disculpen. Entonces, estaba diciendo que ese es el tipo de cosas que uno puede expresar, ¿no? Existe un X que tiene la propia P y todo par de elementos X, Y están en la relación R de X, Y. Y, por supuesto, la clausura de todas estas cosas bajo las operaciones que estamos viendo, que son las operaciones pulganas y de cuantificación. Entonces, lo importante es que las relaciones de las que podemos hablar, las relaciones que podemos utilizar, estos R, estos P, estos S, están fijos de antemano y están dados como un vocabulario. Bueno, ese es el vocabulario que yo voy a definir y sobre el cual puedo hablar, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a tener un vocabulario inicial que consiste de una única relación, en realidad es un símbolo de relación porque no está interpretado todavía, ¿no? Pero digamos, es una única relación R que es binaria, ¿ya? Una relación R binaria sobre un cierto documento. Entonces, yo con la lógica podría empezar a expresar propiedades de esa relación. O dicho de otra forma, podría empezar a expresar fórmulas en la lógica que sean ciertas solamente cuando la relación que las interpreta, ¿sí? Satisface ciertas propiedades. Por ejemplo, yo quisiera verificar que la relación R sea refleja. Y yo puedo expresar eso en la lógica, que no es nada más que un lenguaje para expresar propiedades matemáticas, ¿no? Puedo decir, para todo X, todo elemento del dominio, está relacionado consigo mismo. Para todo X, R de X, Y. ¿Ya? Pero también puedo decir, por ejemplo, que la relación R es simétrica. Como lo voy a decir, para todo X, para todo Y, R de X, Y implica R de Y, X. ¿Ya? Entonces, esta fórmula no va a ser cierta, por supuesto, en todas las relaciones. Hay relaciones que la satisfacen y otras que no la satisfacen. ¿Ya? Y lo que yo estoy haciendo es especificar una cierta propiedad que yo deseo que sea cierta y que va a ser satisfecha precisamente por aquellas interpretaciones que tienen. Claro. Por favor, Raquel, lo... Te voy a traer a la larga, ¿sí? Por favor, el interés, ¿sí? Cuidarse, tía. Tiene que cuidarse mucho. ¿Ya? También puedo decir, por ejemplo, que la relación R es transitiva. ¿Ya? Como lo digo, para todo X, para todo Y, para todo Z, si X, Y están en la relación R y Y, Z están en la relación R, entonces X, Z también están en la relación R. ¿Ya? Son propiedades que yo puedo ir expresando en esta lógica. De la misma forma, podría decir, por ejemplo, que la relación R es antisimétrica. Tengo que decir en ese caso que todo par de elementos X, Y satisfacen lo siguiente. Cada vez que X, Y están en la relación y Y, X están en la relación, entonces Y es igual a X. ¿Ya? Y acá estamos ocupando de forma fundamental lo que decíamos antes, que es la posibilidad de decir que dos variables denotan el mismo objeto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a evaluar esta fórmula? Yo voy a tomar un par de elementos X, Y, cualquiera en el dominio de interpretación. Voy a ver si esta parte es cierta. ¿Ya? Si este antecedente de acá es cierto. Es decir que X está relacionado con Y y Y está relacionado con X. Y si eso es cierto, tengo que verificar entonces que son el mismo elemento. ¿Ya? Si eso no se cumple para algún hemiscoma Y quiere decir que la relación no es triste. Otra cosa que yo podría expresar es que la relación R realmente representa una cierta función. ¿Ya? ¿Cuándo una relación R representa una cierta función? Bueno, cuando todo elemento tiene una imagen en R y cuando un elemento no tiene más de una imagen en R. ¿Ya? Entonces estoy diciendo cualquier elemento que yo tome en el dominio, cualquier X, va a satisfacer lo siguiente. Va a satisfacer que voy a ser capaz de encontrar un Y que está relacionado con X. ¿Ya? Y, además, que no existen dos Y distintos. Es decir, no existe un Y1 y existe un Y2. Es falso que existan estos Y1 y Y2. Tales que tanto Y1 como Y2 están relacionados con X, pero Y1 es distinto de Y2. ¿Ya? Esa es una propiedad que también puedo puedo expresar. Entonces, hay otras propiedades que son de interés para las cuales no hay fórmula en la lógica que las pueda expresar. ¿Ya? La lógica es un lenguaje y como tal tiene límites a su capacidad expresiva. Por ejemplo, si yo quisiera verificar si la relación R es acíclica, no tengo forma de hacerlo. ¿Qué significa que la relación R sea acíclica? Que si yo sigo caminos definidos por la relación R, nunca vuelvo al mismo elemento. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Que los caminos definidos por una relación son de largo arbitrario. ¿Ya? Y las fórmulas de la lógica de primer orden solo se pueden referir a a distancias fijas. ¿Ya? Yo puedo verificar, por ejemplo, si un elemento está a distancia 2, 3, 4 de otro, pero no puedo verificar si está a una distancia arbitraria. ¿Ya? Y ese tipo de propiedades son no expresables en la lógica de primer orden. Y nosotros, de alguna forma, vamos a tratar de proveer una intuición de por qué esto no se puede expresar. Entonces, formalicemos un poco las cosas. ¿Qué es un vocabulario? Es un conjunto que contiene símbolos de relación. No son relaciones, son símbolos de relación, porque el vocabulario define la sintaxis que puedo expresar. Símbolos de relación, vamos a tener un número finito de ellos, digamos, símbolos de relación R1 hasta R sub K, y cada uno va a tener una aridad, ¿sí? El número de argumentos que toma esa relación, digamos, una aridad N sub I mayor que C. Pero también puedo tener símbolos de función, ¿ya? Recuerden que las funciones también son relaciones, yo puedo expresar con una valoración de función, pero me da más versatilidad al momento de expresar cosas, pensar que también puedo tener símbolos de función en el vocabulario, ¿ya? Voy a pensar que de nuevo que tenemos un número finito de ellos, F1 hasta F sub M, y que cada uno tiene una aridad positiva. Y por último, vamos a tener símbolos de constantes, ¿ya? Que me van a permitir denotar ciertos elementos del dominio de forma univoca. Esta constante se interpreta como este elemento, ¿ya? Y estos símbolos de constantes también es un número finito de ellos, C sub 1 hasta C sub M. Entonces, comúnmente, cuando estamos hablando de un vocabulario, es a qué cosas me puedo, a qué tipo de relaciones funciones y constantes me puedo referir en el lenguaje, lo vamos a denotar de esta forma. El vocabulario es sigma, ¿ya? y tiene símbolos de relación R1 hasta R sub K, F sub 1 hasta F sub M, símbolos de función, y constantes C sub 1 hasta C sub M. Y esas cosas yo las voy a tener que interpretar para darle semántica a las fórmulas de la lógica. Entonces, en base a esto ya podemos darle, y a los ejemplos que hemos visto antes, podemos darle una, definir lo que es la lógica de primer orden, la sintaxis de la lógica de primer orden sobre un cierto vocabulario sigma que está fijo, ¿no? Este sigma, estos símbolos de relación yo tengo, estos símbolos de función, estos símbolos de conjunto. Entonces, la lógica de primer orden va a ser el conjunto L sub sigma de fórmulas definidas recursivamente como sigue. Dice, si yo tengo dos términos en sigma, que es una cosa que voy a definir a continuación, entonces yo puedo decir que esos dos términos representan el mismo objeto y como lo digo, si t y t' son los términos, puedo decir que t es igual a t'. En particular, las variables son términos, pero hay más cosas que son términos, que son cosas que denotan objetos en el dominio de discurso. Entonces, si x e y son variables, yo siempre puedo decir que x es igual a y. Ese es un caso particular de este tipo de fórmulas. ¿Qué más puedo decir en el lenguaje? Bueno, si yo tengo un símbolo de relación en el vocabulario, r, que está en sigma, y su aridad es n mayor que cero, entonces yo puedo decir que ciertos términos, t1 hasta t sub n, cualquier término que yo pueda construir en el lenguaje, que acuérdense que es algo que vamos a ver después cómo se definen, están en la relación r. ¿Ya? Yo lo que puedo decir es, los objetos que están denotados por estos términos en el dominio están en la relación r. ¿Sí? Donde r está en el vocabulario. Bueno, recursivamente entonces puedo definir otras fórmulas. ¿Ya? Si alfa y beta son fórmulas en el lenguaje, entonces todas sus combinaciones pulianas también lo son. La negación de alfa, la conjunción de alfa y beta, la disyunción de alfa y beta, alfa implica beta, todas ellas están también en el lenguaje. ¿Ya? Y lo más importante es la cuantificación, ¿no? Si alfa es una fórmula en el lenguaje y x es una variable, una variable cualquiera, no necesariamente una variable que está mencionada en alfa, ¿no? Una variable cualquiera, entonces yo puedo decir que existe un x que satisface alfa o que para todo x se satisface alfa. ¿Ya? Ambas cosas están también en el lenguaje. Y comúnmente a las fórmulas del tipo 1 y 2, así, es decir, cuando yo digo que dos términos son iguales o cuando n términos están en una cierta relación, se llaman fórmulas atómicas. ¿Ya? Lo que está haciendo es decir que ciertos términos están en una relación. Acá estoy diciéndolo para una relación cualquiera y acá lo estoy diciendo para una relación muy particular que es la relación de igualdad, ¿no? Una relación de equivalencia en el... Una relación de equivalencia en el... ¿Ya? Entonces, esas se llaman fórmulas atómicas porque son desde donde se construye el resto de las fórmulas y estos son los casos inductivos de la definición. ¿Ya? Entonces, algo que hemos asumido hasta ahora es la presencia de estos términos que son los que me ayudan a definir objetos en el dominio de discurso. Entonces, fíjense en algo, nosotros hasta el momento en la definición de la lógica solo hemos ocupado esta parte del vocabulario, ¿no? Hemos ocupado los símbolos de relación solamente, pero no hemos ocupado los símbolos de función ni los símbolos de constante. ¿Ya? Los símbolos de función y los símbolos de constante se ocupan para definir elementos en el dominio, se ocupan para definir términos. Entonces, ¿quiénes son los términos sobre el vocabulario? Primero, cualquier variable, ya hay opción, toda variable en ese conjunto es un término, está definiendo algún objeto en el dominio de discurso. ¿Ya? Además, si c es una constante, un símbolo de constante en el vocabulario, entonces c también es un término, ¿ya? Las constantes denotan objetos en el dominio de discurso. Y por último, la definición recursiva. Si yo sé que t1 y hasta t sub n son términos, ¿ya? y f es un símbolo de función en sigma de variedad n mayor que 0, entonces la aplicación de f a los términos t sub 1 hasta t sub n también es un término. ¿Ya? Y noten que esto es absolutamente sintáctico. O sea, dice, las variables son términos, los símbolos de constante son términos y la aplicación de un símbolo de función a n términos también es un término. No estamos interpretando nada, no estamos diciendo que denota, ¿sí? Lo único que estamos diciendo es que va a denotar algo. Estas son las cosas que denotan objetos, ¿ya? Y luego con las fórmulas yo puedo decir que dos objetos son el mismo y que varios objetos están en una cierta relación. Aquí, entonces, podemos ver ejemplos de cómo desde los términos podemos construir fórmulas atómicas complejas. Entonces, imaginemos que tenemos una, un vocabulario sigma que contiene una relación binaria R, una función binaria F y una constante C. Entonces, yo, en la lógica de primer orden podría decir lo siguiente, este término de acá denota el mismo objeto que este término de acá, ¿ya? Y efectivamente eso está bien construido, ¿por qué? Esto de acá es un término y esto de acá también es un término, ¿por qué? Porque es la aplicación de una función a dos términos, ¿no? X es un término y C también es un término. Y cuando yo tengo dos términos, en la lógica siempre puedo expresar que son, que denotan el mismo objeto. De la misma forma yo podría decir que estos dos términos están en la relación R, ¿ya? Este es un término como ya vimos y este también es un término, así que la aplicación de esta relación binaria a dos términos es también un término, ¿ya? ¿Qué más podría decir? Bueno, algo más complejo, algo que está aún más anidado, podría decir que este término de acá, que es la aplicación de F a dos términos C, C y C, es igual a la aplicación de F sobre estos dos términos, donde uno es la variable X y otro es otra aplicación de F a X y a X. Eso también es una fórmula atómica en este vocabulario. Y por último, cosas que no son dos fórmulas, ¿ya? Esto de acá es una fórmula, ¿sí? Porque es la aplicación de R a dos términos, C, C. Y esta también es una fórmula porque es la aplicación de R a dos términos, X y X. Sin embargo, el lenguaje no me permite decir que esta fórmula sea igual a esta fórmula. El lenguaje me permite decir que un término es igual a otro término, no que una fórmula es igual a otra fórmula. De hecho, las fórmulas, los términos denotan, representan objetos en el dominio, mientras que las fórmulas representan valores de verdad, ¿no? Y yo no puedo decir que un valor de verdad es igual a otro. Lo que yo puedo hacer es ocupar los conectivos lógicos para decir que dos fórmulas toman el mismo valor de verdad, pero no puedo decir que son lo mismo. Entonces, hasta el momento, lo que hemos definido es la sintaxis de la lógica, que lo que me dice es qué expresiones son fórmulas, ¿ya? Qué expresiones yo puedo escribir. No toda expresión que está en este vocabulario va a definir una fórmula, pero esta definición recursiva del lenguaje me dice qué cosas sí son fórmulas. Pero a mí no me interesa solo escribir fórmulas, a mí lo que me interesa es interpretarlas, ¿no? Saber si las fórmulas son ciertas o falsas en un cierto dominio de discurso. Entonces, eso es lo que se representa con la semántica de la fórmula de la lógica y la semántica de una fórmula va a depender de cómo interpretemos las relaciones, las funciones y las contantes, mejor dicho, los símbolos de relaciones, los símbolos de funciones y los símbolos de contantes en el vocabulario. ¿Bien? Y entonces necesitamos darle interpretación a esas cosas y para darle interpretación es que utilizamos la noción de estructura lógica. ¿Qué es una estructura lógica sobre un cierto vocabulario sigma? Pensemos que el vocabulario sigma está dado de esta forma, tenemos estos K símbolos de relación, tenemos estos M símbolos de funciones y tenemos estos P símbolos de contantes. Entonces, una estructura sobre sigma va a ser este objeto, esta tupla de la forma, esta es una A caligráfica que contiene lo siguiente, lo primero es que contiene un dominio, ¿ya? El A es un conjunto cualquiera de cualquier cardinalidad que es un dominio. ¿Qué significa que sea un dominio? Es donde estamos interpretando los símbolos de relación, los símbolos de funciones y los símbolos de contantes. Ese dominio podría ser los naturales, podrían ser los reales, pensando en un objeto más matemático, pero pensando en objetos más computacionales podrían ser otro tipo de cosas que vamos a ver en ejemplos más adelante, ¿ya? Pero ese es el dominio que también en la literatura se conoce como universo, pero yo comúnmente voy a estar hablando del dominio de la láctima. Y luego vamos a interpretar los símbolos en el vocabulario sobre ese dominio. Entonces, por ejemplo, el símbolo de relación R1 ahora aparece como un R1 a la A, ¿ya? El símbolo de relación F1 ahora aparece como un F1 a la A. La constante C1 ahora aparece como un C1 a la A. ¿Qué quiere decir eso? Que esos símbolos están interpretados en el dominio A. ¿Y cómo están interpretados? Bueno, si el símbolo de relación R sub I tenía aridad N sub I, por ejemplo, era binario, ternario, etcétera, ¿cómo lo voy a interpretar? Bueno, como una relación en el dominio de la aridad correspondiente, ¿ya? Por ejemplo, si era una relación símbolo de relación binario, esto va a ser un subconjunto de A cruz A, ¿ya? Es decir, una relación binaria en el dominio. ¿Cómo interpretamos las funciones? Los símbolos de función F sub I. Si el símbolo de función F sub I tenía aridad M sub I, lo voy a interpretar, F sub I a la A va a ser precisamente una función M sub I área en el dominio. Es decir, ¿qué hace? Toma cualquier tupla de M sub I elementos en el dominio y le asigna otro elemento en ese dominio. Y por último, cada símbolo de constante va a ser interpretado de la forma de la forma C sub I a la A como un elemento particular del dominio. ¿Ya? Cada uno de estos lo voy a interpretar como un elemento específico del dominio. Entonces, yo tengo mis símbolos y yo los voy a interpretar de una forma sobre un cierto dominio. Esa va a ser mi estructura. Por supuesto, para un cierto vocabulario hay infinitas formas de interpretarlo, pero yo voy a ver una que es donde me estoy interesado en saber la verdad de una fórmula. Las fórmulas no son ciertas o son falsas de por sí. Son ciertas o son falsas dependiendo de cómo interpretemos los símbolos. Acá hay un ejemplo. Considere, por ejemplo, un vocabulario sigma que contiene dos cosas. Contiene una relación binaria que estamos definiéndola con el símbolo de orden, pero no hay que confundirse, es nada más que un símbolo. Y tenemos una constante que la vamos a llamar cero, pero en realidad es un símbolo de constante. Entonces, yo podría interpretar este vocabulario de diferentes formas. Por ejemplo, podría tener una estructura que la interpreta de la forma más o menos intuitiva sobre los naturales. Mi dominio va a nacer los naturales en este caso, la relación de menor va a ser la relación de menor estricto en los naturales, esa va a ser su interpretación, y la interpretación de este símbolo va a ser precisamente el cero, ¿ya? En los naturales. Pero no quiero que se confunda el símbolo que estamos ocupando con su interpretación, ¿no? Son dos cosas pero a pesar de que existe esa interpretación intuitiva, yo podría ocupar estos símbolos para interpretarlos de la forma que yo quisiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría tener otra estructura donde el dominio del discurso ya no sean los naturales sino los reales, la relación binaria menor se interprete de la siguiente forma, son todos los pares y coma j donde el piso de j es y, ¿ya? Así que este va a ser el mayor entero que es menor que i y el símbolo de función cero lo voy a interpretar como el uno en lo real. Yo puedo hacer eso, eso es completamente válido. Ahora, comúnmente cuando ocupemos símbolos que conocemos del dominio matemático los vamos a estar intuitivamente interpretando de la forma que lo entendemos pero es importante sacarse eso de la cabeza y entender que uno puede interpretar las cosas de la forma que quiera en la medida que se respeten las reglas de lo que es una estructura sobre un cierto vocabulario. Acuérdense de ir poniendo su pregunta en el chat para que la recopilemos. Entonces, para determinar el valor de verdad de una fórmula necesitamos una estructura, ¿ya? Necesitamos una interpretación de los símbolos que están en el vocabulario. Pero no basta con la estructura. ¿Por qué? Porque la fórmula puede contener también variables libres, ¿ya? Es decir, variables que no aparecen bajo la influencia, ¿ya? Que es algo que uno debería definir pero lo vamos a utilizar intuitivamente aquí, bajo la influencia de un cuantificador. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera interpretar lo siguiente, la fórmula existe un y tal que y es menor que x, esta fórmula de por sí no es cierta ni falsa. Tengo que primero dar un dominio de discurso, ¿no? ¿De quién estoy hablando y cómo se interpreta la relación de menor en ese dominio de discurso? Pero aún así no es suficiente, ¿no? Porque no sé cómo estoy interpretando x. De hecho, si estos fueran los naturales, ¿ya? Y este fuera el menor en los naturales, esta fórmula sería cierta para el x cuando el x vale cero. Perdón. Sería cierta para el x solo cuando el x no vale cero, ¿ya? Entonces, para algunos x es cierta y para otros x es falsa. ¿Ya? Entonces, para interpretar una fórmula, para entender si esa fórmula es cierta o falsa, necesitamos tanto una estructura que interprete los símbolos que hay en el vocabulario como las variables libres. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, en general, si una fórmula phi tiene variables libres x1 hasta aquí n, la vamos a escribir así, como phi de x1 hasta aquí n. Lo que está diciendo es, estas variables aparecen libres en la fórmula y por tanto yo necesito interpretarlas para saber si la fórmula es cierta o no. Entonces, en base a esta idea es que vamos a definir la semántica de la lógica. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un vocabulario, sigma. Necesitamos una estructura sobre ese vocabulario, un dominio, una interpretación de las relaciones, una interpretación de las funciones, una interpretación de las contantes. Pero también necesitamos interpretar las variables libres. En vez de interpretar las variables libres, vamos a interpretar todas las variables. ¿Ya? Vamos a fijar de antemano un eta que a cualquier variable le asigna un elemento en el dominio. Para una fórmula en particular, este eta solo va a ser importante en términos de sus variables libres, no de las otras. Pero es más cómodo trabajar con esta función que a cualquier variable le asigna un elemento. Entonces, lo primero que hacemos para interpretar las cosas es interpretar a los términos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a interpretar a los términos? Vamos a tomar la estructura, vamos a tomar la asignación eta, que a cada variable le asigna un elemento del dominio. y a cada término entonces lo vamos a interpretar como un elemento del dominio. Entonces, si yo tengo un término t definido según mi definición recursiva anterior, el término t va a ser interpretado como un elemento del dominio que lo vamos a denotar como t a la a coma eta. Es decir, el valor que toma este término t interpretado en el dominio depende tanto de la estructura como de la asignación de las variables. Entonces, yo tengo que interpretar todos los términos. Recuerden que los términos eran o variables o símbolos de constantes o aplicaciones de funciones, de símbolos de función a términos antiguos. El símbolo una variable x ¿cómo la voy a interpretar? Bueno, tengo una asignación eta que a cada variable le asigno un término en el dominio de a, así que lo voy a hacer de esa forma. La interpretación de x es precisamente la que está dada por esta. Ahora, ¿cómo voy a interpretar los símbolos de constante? Los símbolos de constante ya están interpretados en esta estructura, así que voy a mirar cómo están interpretados ahí y los voy a, le voy a asignar ese elemento. Y por último, si yo tengo n términos, de 1 hasta t sub n, y tengo un símbolo de función f, de alidad n, ¿cómo voy a interpretar el término que es la aplicación del símbolo de función f a esos n términos? Recursivamente, voy a interpretar cada uno de los términos, ¿ya? Es algo que tengo recursivamente, esa interpretación me dan n elementos en el dominio, y a esos n elementos en el dominio le voy a asignar, le voy a aplicar, perdón, la interpretación de la función f en a, y eso me va a dar un nuevo elemento en el dominio, ya que esta función iba desde a a la n hasta a. Entonces, de esa forma podemos ir interpretando todos los términos como elementos del universo, lo único que necesito entonces es una estructura y una interpretación de las variables. Entonces, acá hay un ejemplo, Supongamos que tenemos un vocabulario sigma que consiste de una relación un área f, ¿ya? Y una constante cero. Y vamos a tener una estructura sobre ese vocabulario cuyo dominio son los naturales. La interpretación de la función f es precisamente la función de sucesor, es decir, f de n es n más 1, ¿ya? y cero a la n es la constante cero. Ya voy a interpretar esto como la constante cero y esto como la relación de sucesor. Y además voy a tener una interpretación de las variables. ¿Ya? Hay muchas variables pero me voy a enfocar en dos, en la x y en la y, voy a decir que la interpretación de la variable x es el 2 y la interpretación de la variable y es el 3. Yo puedo elegir cualquier elemento en esto. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la variable x con respecto a esta estructura y esta asignación? Para la variable x solo me interesa la asignación eta, así que el valor de la interpretación de x es eta de x que es precisamente 2. ¿Cuál es la interpretación del término cero con respecto a esta estructura y esta asignación? Bueno, en este caso solo interesa la interpretación de la variable cero en la estructura que es precisamente el elemento cero. Y ahora, ¿cuál es la interpretación del término que es la aplicación de f a f de y? Lo voy a interpretar tanto en la estructura como en la asignación. Entonces, recursivamente, ¿qué hago? Interpreto la función con respecto a es la interpretación de mi función en los naturales que es la relación de sucesor. Aplicado a la interpretación del término que queda adentro que es la interpretación en a y eta de f de y. Y sigo recursivamente. Ahora voy a interpretar este término. ¿Quién es? La aplicación de la función que interpreta a eso en la estructura sobre la interpretación de la variable. Pero ahora, ¿quién es la interpretación de la variable? Es el eta de esa variable que es 3. Así que esto es la aplicación de esta función al 3 y sobre ese resultado se aplica de nuevo la función. Esta es la función de sucesor. Así que esto es el resultado de esto de acá adentro es 4 y el resultado de esto de acá adentro es 5. Así que de esa forma, mediante la interpretación de variables libres y de símbolos de función de constante pudo ir hablando de distintos objetos en el universo por medio de términos. Ya interpretamos los términos como elementos del dominio. Ahora lo que necesitamos es interpretar las fórmulas. Y vamos a ocupar la siguiente notación que es una notación clásica de la lógica que tiene que ver con la noción de evaluación o consecuencia lógica. Ya dice la fórmula phi es cierta en la estructura A cuando las variables están interpretadas según esta. Y vamos a hacer esto recursivamente. Si mi fórmula era de la forma T1 igual a T2 ya con T1 y T2 términos entonces ¿cuándo esta fórmula va a ser cierta en esta estructura con esta interpretación de las variables libres? Bueno, eso es cierto si solo sí el elemento del dominio que está denotado por este objeto es decir la interpretación de T1 con la estructura y la asignación es igual a la interpretación de T2 con la estructura y la interpretación. ¿Ya? Análogamente cuando esta fórmula es cierta en esta estructura y en esta interpretación bueno cuando la interpretación de los términos T1 hasta T sub N en la estructura y en la interpretación pertenece a la interpretación de la relación R en la estructura ¿Ya? Los casos inductivos bueno los casos julianos siguen la lógica juliana tradicional es decir la fórmula no phi es cierta acá si solo si la fórmula phi es falsa acá algo que tenemos inductivamente ¿Ya? La fórmula phi o si es cierta acá cuando phi es cierta ob si es cierta la fórmula phi y si es cierta acá cuando ambas son ciertas ahí phi y si la fórmula phi implica si sabemos que es equivalente a no phi ob si así que lo podemos definir de esta forma y ahora viene el caso más interesante que es el de los cuantificadores cuando la fórmula existe un x tal que phi es cierta en una estructura a y una interpretación ¿Qué pasa acá? Tengo la fórmula existe x phi ¿No? Eso quiere decir que la variable x en esta fórmula no aparece libre ¿No? porque aparece bajo la influencia de este cuantificador para evaluar esta fórmula entonces no me interesa el valor que tome x acá pero lo que yo necesito saber es si es posible interpretar a x de cierta forma de tal forma de que lo que obtengamos al reemplazar a x por eso acá adentro sea cierta eso quiere decir que esta fórmula es cierta si solo si existe algún elemento en el dominio tal que sea posible interpretar a la variable x con ese elemento del dominio de tal forma de que phi sea cierta lo único que hicimos acá fue sacamos el cuantificador de adelante y ahora lo reemplazamos recursivamente por la fórmula phi pero ¿qué hicimos? cambiamos la asignación ¿No? ya no es la misma asignación que antes es una asignación que en toda variable que no es x se comporta igual que antes pero en x estamos forzados a entregarle la variable es decir esto es cierto si solo si existe una forma de interpretar a la variable x en el dominio que hace cierta a la fórmula phi ¿Ya no? y de la misma forma uno podría entonces evaluar el cuantificador universal para todo x ¿Sí? entiendo que estas cosas pueden ser un poco arias la primera vez que uno las ve pero hay muchos textos donde pueden ir repasándolo y vamos a tratar de ver un ejemplo a continuación donde esto se entiende quizás de forma más intuitiva ¿Sí? Entonces cuando yo tengo una fórmula phi de x1 hasta x sub n esto quiere decir que estas son las variables libres de phi y a es una estructura vamos a definir la interpretación de la fórmula en la estructura como todas las tuplas que se obtienen al reemplazar las variables libres por su valor en eta donde eta es una asignación que junto con la estructura a satisfacen phi ¿Ya? O sea yo miro la fórmula phi miro la estructura hay algunas asignaciones de las variables libres que hacen cierta phi y otras que no ¿Sí? Aquellas que hacen cierta phi las voy a considerar en la interpretación ¿Y qué voy a hacer? Voy a reemplazar cada uno de los x sub i de las variables libres por su valor en eta eta de x sub ¿Ya? Y esa va a ser la interpretación Son todas las asignaciones de las variables libres de phi que hacen verdadera esta fórmula en la estructura Entonces veamos un ejemplo más cercano a computación en este caso a base de datos donde la lógica de primer orden es absolutamente fundamental de hecho la base de los lenguajes de consulta para la base de datos SQL y otros es precisamente la lógica de primer orden ¿Ya? Así que no es sorprendente que podamos expresar tantas cosas interesantes sobre una base de datos en la lógica de primer orden está diseñado para que así sea Entonces en este caso vamos a suponer que el vocabulario consta de relaciones ternarias tenemos tres relaciones ternarias películas dirección y cartelera y vamos a tomar una estructura A sobre el vocabulario sigma donde vamos a tener un dominio que va a estar claro cuando especificamos la interpretación de las cosas películas ¿Cómo va a ser interpretado en este dominio? Va a tener todas las tuplas triples t, d, a tal que la película t ese es el nombre de la película es dirigida por el director d y en ella actúa el actor a si una película tiene muchos actores vamos a tener repetidas muchas veces una tupla con t y d porque para cada actor puede tener que tener una de estas tuplas ¿Cómo vamos a interpretar dirección? Bueno va a contener las tuplas C, R, P tal que cine C el cine C está localizado en la dirección R y su teléfono es P entonces está en la dirección de los cines donde se dan películas hasta el momento no hemos establecido ninguna relación entre estas dos tablas entre estas dos interpretaciones estas son películas directores y actores y estas son cines direcciones y teléfonos bueno la tercera relación es la que lo va a establecer que es la interpretación de cartelera que contiene tublas de la forma C, T, H cine C en el horario H entonces acá yo tengo información sobre las películas acá sobre qué películas se dan en qué cines y acá información sobre las direcciones de los cines y en base a esa interpretación yo puedo empezar a construir fórmulas que extraigan información relevante de esta base de datos esto es una base de datos es una estructura lógica pero también es una base de datos entonces por ejemplo podemos extraer todas las películas en las que el director actúa ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer con una fórmula que tiene una variable libre que es X ¿ya? esta fórmula va a ser cierta precisamente en aquellas interpretaciones tal que al X satisfaga lo siguiente existe un Y tal que películas de X coma Y coma Y recuerden sé que películas contenía todos los pares T coma D coma A tal que este es el título de la película este es el director y este es el actor si yo logro encontrar una dupla ¿ya? donde este es igual a este quiere decir que en esa película el director también actúa ¿no? así que si yo logro encontrar si cuáles son las películas donde el director también actúa aquellas X aquellas películas X donde esa es una variable libre donde existe un Y tal que películas de X coma Y coma Y es cierta en la base de datos ¿ya? para algunas películas para algunas interpretaciones de X esto va a ser cierto para las menos supongo y para otras va a ser falso también podría expresar extraer aquellas películas que tienen un solo actor ¿ya? de nuevo vamos a tener una sola variable libre que va a ser interpretada como aquellos X que son películas que tienen un solo actor entonces lo primero que necesito decir es que X es una película ¿ya? entonces el X participa en una tupla donde Y es su director y Z es algún actor pero lo otro que necesito decir es que ese es el único actor que hay en la película ¿cómo lo voy a decir? voy a decir que es falso que exista otro Z prima es decir Z es distinto de Z prima y la película vigía por Y también actúa Z prima así que estas son los X que satisfacen esto ¿ya? son precisamente las películas que tienen un solo actor bueno estas son las películas que están en cartelera junto a su director y el cine donde se están dando entonces dice es una fórmula con tres variables libres X Y y Z el X es el título de la película el Y es el director estoy diciendo existe un actor de esa película no me importa quién es pero esto ya me da la información del título y el director y además están en cartelera ¿qué quiere decir eso? que ese X aparece en la interpretación de cartelera junto a un Z que me interesa porque es el cine donde se está dando así que lo extraigo y necesito decir que en algún horario ¿ya? existe un W perdón un W prima donde eso es cierto así que de esa forma puedo extraer esa información y finalmente podría expresar algo así como películas en cartelera sin información de la dirección acerca de los cines donde se está dando es decir puedo extraer tengo como información incompleta en esta base de alguna forma la película está en cartelera pero en realidad no tengo idea donde se está dando ¿cómo lo digo? bueno son las películas X tales que X está en cartelera en alguna parte en algún cine Y en algún horario Z pero aún así en todos los cines Y prima y Z perdón en todos los cines Y prima y en todos los horarios Z prima donde esa película se está dando cuando eso es cierto no soy capaz de encontrar la dirección de ese cine es decir es falso que exista un U y exista un P que me den la dirección y el fono de ese cine no tengo esa información ¿ya? así que yo con estas fórmulas puedo ir extrayendo información desde desde la base para aquellos que algo conozcan de teoría de base de datos pueden darse cuenta que estas cosas son básicamente fórmulas escritas en el álgebra relacional ¿no? o aquellos que conozcan SQL podrían ver fácilmente que este tipo de de consultas se pueden escribir en el lenguaje SQL ya yo podría decir select from where donde ciertas cosas se le hacen ¿sí? hay un tipo particular de fórmulas que nos va a interesar mucho que son las oraciones ¿qué son las oraciones? son fórmulas sin variables libres ¿ya? por tanto la 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 verdad de esa fórmula no depende de eta ¿no? de la interpretación de las variables libres porque no tiene así que es irrelevante cuál es la interpretación de las variables en tal caso entonces vamos a escribir simplemente que fi la fórmula fi es cierta o falsa en la estructura ¿profesor? ¿sí? no entendí ¿qué significa ese símbolo el igual con la barra al lado? ya es un símbolo es un símbolo estándar de lógica que significa que es cierto ¿no? esta fórmula es cierta acá pero es es una barra grande que tiene estos dos rayitas para el lado ¿no? es la noción de consecuencia lógica ok gracias pero es lo mismo que antes ¿no? o sea cuando nosotros decíamos definíamos esto ¿no? solo que ahora cuando esta fórmula no tiene variables libres el eta ya no nos importa así que solo dejamos la estructura ¿sí? ya dejémoslo hasta ahí a ver veamos si podemos tomar un par de cuando habla de objetos los podemos asociar con programación orientada objetos no son individuos elementos de un conjunto no tiene que ver con clases ¿ya? la interpretación de lenguajes de primer orden como lenguajes que permiten hablar de objetos y relaciones entre ellos fue muy clara ¿podría dar una explicación análoga de la lógica de orden cero y de enésimo orden? ¿se pueden crear lenguajes de programación sobre estos lenguajes de mayor orden? sí se pueden no son muy eficientes pero se pueden de hecho si el tiempo nos da yo quería ver un poco de lógica de mayor orden la lógica de orden cero es la lógica que no tiene relaciones solo tiene proposiciones ¿ya? es lo que se llama la lógica proposicional ¿ya? la lógica de las tablas de verdad que ustedes conocen como Aristóteles bueno no Aristóteles no tenía lógica pero un poco así la lógica proposicional digamos de la tautología y todo eso ya esa es la lógica de orden cero y la una lógica de segundo orden es una lógica que permite decir que existe una relación que satisface ciertas cosas en vez de decir que existe un elemento que está en cierta relación uno puede decir además que existe una relación que satisface ciertas cosas en tercer orden ya sería existe una clase de relaciones que satisface ciertas cosas ¿ya? y de ahí para arriba se hace súper engorroso trabajar con esas cosas pero pero existe ¿ya? en general la lógica uno no pasa de segundo orden pero sí existe ¿ya? no orden cero no es lo mismo que primer orden orden cero es igual a la lógica proposicional ¿ya? que no la estudiamos acá pero que probablemente ustedes conocen del colegio o de cursos de álgebra ¿sí? la lógica que solo tiene combinaciones bulianas ¿ya? esa es la lógica de orden cero ¿ya? ok me imagino que ha sido un poco rápido no me queda otra por el tiempo y para que alcancen a ver al menos las definiciones la próxima clase vamos a seguir con más ejemplos y otro tipo de cosas el pdf tengo que ver donde lo vamos a ver eso de no expresividad la próxima clase voy a hacer un drive y les mando la grabación y el pdf el pdf todavía está en construcción porque me falta la parte final para ver hasta dónde llegamos pero les puedo ir subiendo esta versión por mientras para que la mire ok ¿cómo podríamos hacer para que escriban preguntas? ¿hay algún sistema que podamos hacer? un drive o algo así genero un documento en drive y ustedes escriben las preguntas ¿no? ok word no yo no ocupo word ya sí ya ya nos vemos mañana yo les yo les yo les subo estas cosas en un rato más cuídense que estén bien chao muchas gracias chao gracias gracias increíble esto ya Gracias. 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 Gracias.